Rafa, ¿estás con anestesia en los labios? Sí A ver, infla los cachetes Una terrible noticia El chileno Pancho Rodríguez reveló que él y su hija Rafaela Se contagiaron de COVID y recibieron el año nuevo 2022 en cuarentena Pero infla, así Es con la boca de... Haz así Así con toda la boca Haz así Última foto del año Y nos toca despedirlo así como nos ven solitos y en cuarentena Con mi Rafa y el COVID-19 No se imaginan cuánto me he cuestionado todo Intentando encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así Escribió Pancho Rodríguez Rafa Acá hay uno más espectacular Mira, 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 mira Mira esa banana Pese a que estarán solos Pancho Rodríguez agradeció a Dios que se encuentran bien Mientras que el resto de su familia está de vacaciones Recientemente se viralizó una entrevista Donde su expareja Belén Muñoz Habló sobre la relación que tiene con el chileno Ya que tienen una hija llamada Rafaela ¿Cómo te llevas con el papá de Rafa? Bien, pues sí somos papás de una niña Así que hay que ser civilizados Estamos en el mundo de la comunicación Así que sí, hay harta comunicación Hablamos por los temas de la Rafa Actualmente Pancho Rodríguez estaría soltero y estaría en búsqueda de su media naranja Aunque fue vinculado con Yahaira Plasencia La salsera solo lo ve como un amigo Escúchame, para que aclare y deje el tema Oye, hay una pregunta aquí que dice Pregúntale por Pancho Pancho es mi pataza Es muy buena onda Acá dice Pregúntale por Pancho ¿Qué por Pancho? Porque con Pancho no hay nada Es muy chévere Es muy buena onda Me cae demasiado bien Es un caballero Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break